Buenos días, buenos días. Mira, 5 cosas que no me encantan de la Trek 2024 Super Caliber Generación 2. En este caso, 9.9 Access SLR. No sé si lo mencioné, que este nombre es el más largo del mundo. Denle like y denle suscribir al canal. El video anterior a este, 5 cosas que me gustan mucho de esta bicicleta. Este va a ser 5 cosas que son oportunidades que yo encuentro en la bicicleta. No que necesariamente no me gusten, porque sinceramente, no sé yo, no sé, no son cosas tan importantes. Una de ellas es bien importante. Vamos a dejarlo así, sí, 5 cosas que no me gustan de la bicicleta, para no complicarnos tanto con la psicología de cómo describimos este video. El otro video que va después de este son 5 cosas que yo espero que mejoren para la Generación 3, que es la próxima generación después de este. Esta es la 2. La Generación 3 debe estar viniendo en el 20-28, 20-27, 20-28, 24, 25, 26, 27, exacto, como el 20-27. Entre 20-26 y 20-27. Son siempre de 3 a 4 años lo que le toma a Trek cambiar de generaciones. Estamos en proceso de mudanza para los que siguen el canal, así que ya mismo verán el nuevo sitio donde vamos a estar grabando. Nos estamos mudando, así que por eso es que no he estado subiendo muchos videos, he estado entre mudanza y 20 otras cosas. Miren, donde yo siempre grabo los videos es aquí, en esta área. Y miren cómo está esto ahora mismo. Así que ahí es que siempre estaba la bicicleta. Así que ya pueden entender por qué estamos en otra área. Todo está allá. Pero anyway, ya al otro sitio, llegamos en una semana a él y ya verán, ya en dos semanas ustedes deben estar viendo un video allá. Anyway, mira, esas cinco cosas, vamos a hablarlas rapidito, directo al grano. La número uno, que esta es de las más tontas. O sea, pienso que en el lanzamiento de esta bicicleta no tiraron los mejores colores. O sea, no tiene un catálogo de colores como la... O sea, si comparamos con otras bicicletas que hayan salido de este tipo de categoría, como la Specialized Epic World Cup, o la Scott Spark RC, o la misma Orbea Oys, siento que esta fue la más floja que salió en la carta de colores. Ahora mismo, para mí el mejor color de ella es este. Una de las cosas que dije que más me gustan de esta bicicleta en el video anterior. Pero siento que los otros dos colores son bastante flojos. Haciendo que la Epic World Cup y la Orbea Oys y la Scott Spark tengan muchas mejores opciones de colores. Y para usted eso es algo que usted le añade mucho valor. Yo obviamente nunca escogería la bicicleta por los colores. Yo siempre escojo la bicicleta por la bicicleta. Los colores es secundario. Pero tengo que dejarlos aquí en el video, que es una de las cosas que cuando salió me sorprendió. De contra, de las tres, esta es la que menos colores, o sea, la que las opciones son más flojas de todas. Esa es una de las cosas que no me encantan tanto de esta generación. Otra cosa que no me gusta, porque la tubo y me gustó, y ahora que no la tengo, la extraño, es que la Top Fuel tenía la gavetita de aquí. Una gaveta aquí, esta era como un pocket, como un bolsillo integrado. Y a mí me gustaba mucho porque yo no tenía que andar con nada, con herramientas, no andaba con nada. Yo todo lo ponía ahí. So que en este caso entiendo por qué no lo tiene, que es por el peso y hacer un frame que sea mucho más rígido. So que puedo vivir sin eso, sabiendo que hay una razón de performance por la cual no está. Pero de que lo extraño, sí lo extraño. O sea, créame, mi vida era tan fácil. Antes yo tenía ahí un bolsillo integrado, ahí estaban mis herramientas, parcho, bomba ahí en el aire si necesitaba, tenía hasta gels a veces, todo. O sea, yo tenía todo ahí y me gustaba ver sus ojos. Ahora tenés que llevarme un bultito, tener las cosas en mi camisa. Yo odio andar con cosas en el jersey. So que esta no lo tiene, entiendo por qué, pero lo extraño comparado con mi otra bicicleta es que lo tengo que poner en esa lista de las cosas. Otra cosa que entiendo que es un área de oportunidad es que, mano, esta gente no integró los cables. O sea, este diseño de freno fue hecho para que se integrara ya en el manillar y entrara directamente al frame, como las bicicletas de ruta nuevas. Eso es algo que para mí, para mí es bien importante. Esta no lo tiene y siento que lo debía haber tenido. La Orbea lo tiene, la... Creo que la Scott también lo tiene y sobre todo la Epic Workup lo tiene y el cuadro se ve súper limpio porque, sinceramente, aquí, los cables entonces del freno entrarían directamente al frame y usted no vería esto ni vería eso ahí. Este cable de los remotos también pasan por aquí, entran directo por el frame y el otro cable del freno este sería el único que estaría guindando por ahí. Pero en algunas ocasiones yo vi que lo entran por el frame y sale por aquí. Eso que hace que toda esta cablería no se vea. Eso es algo que, sinceramente, entiendo que es un área de oportunidad que deberían haber mejorado. Creo que sé por qué no lo hicieron. Supuestamente es por aliviar el cuadro, ese tipo de cosas, pero, bueno, yo siento que esto es uno de esos cambios que hace que la bicicleta se vea más old school comparada con estas otras bicicletas que compiten con ella. Así que a lo mejor era un sacrificio que en cuestión de estética iba a ayudar a la marca versus tú ver, comparar esta bicicleta con una Epic World Cup y tú sabes que la Epic World Cup tiene las últimas tecnologías en el mercado y esta, tú sabes que todavía le faltan unos pasos para llegar allá. Eso que ahí tiene otra de las cosas importantes, la número cuatro, te diría que es que eliminaron el knock block. Trek tenía una tecnología aquí en el headset en el cual no te permitía que el manillar chocara con el cuadro. O sea, no te permitía que llegara ahí. ¿Ves? Aquí si yo lo llevo, lo choco, ¿ves? Mira. ¿Ves? Ahí está. Y si se fija, este cuadro tiene un tape protector en todo el cuadro y si se fija, mire, aquí ves que hay un puntito. ¿Ves? Fija, por aquí hay un puntito. Fue porque una vez el manillar chocó. Ahí. Ellos eliminaron eso porque supuestamente le daba un poco de peso a la bicicleta, pero yo te digo, mano, tú debiste haber buscado eliminar el peso en otro lado y eliminar, y no eliminar eso. Usted no sabe, toda la gente que yo he visto en los foros de YouTube, en los foros de Facebook y de Instagram y grupos allá en Reddit que todos han tenido, tienen en el cuadro un golpe aquí es porque en algún punto se te va el manillar y por los casi... Recuerda una cosa. Tenga en consideración esto. Esta bicicleta no tiene el dropper. Esta bicicleta tiene un cipo regular porque yo no uso dropper. Pero si usted tuviera dropper, usted tuviera dos remotos. Uno idéntico a este pero al lado de acá. So que yo en este caso, si la bicicleta se cae por este lado, pues ella solamente choca la palanca del freno. Pero en este caso choca el remoto. Pues qué pasa. Usted no sabe todas las fotos que yo he visto de gente con los cuadros pelados aquí porque eso chocó. Porque obviamente este es un ángulo que se hace bastante fácil que choque con eso. así que eso es otra de las cosas que yo pienso que ellos se durmieron ahí y eso fue algo que no debieron haber eliminado para nada. Entonces, la última cosa creo que he tenido una más pero ahora mismo no. Se me está olvidando. Hoy tengo como esto estoy haciendo lo de la mudanza tengo la mente en 20 sitios. El grip original que ellos trajeron yo tengo ya un video sobre eso. El grip original que trajo la bicicleta es marca RockShox y es bien malo. Un grip que a mí me duró como dos corridas nada más y a las dos corridas se notaba bien viejo se notaba todo roto te lo agarraba y simplemente sentía el manillar. Así que siento que eso fue otra cosa que ellos debieran haber tratado de trabajar y eliminarla desde cero porque la bici prácticamente viene perfecta pero eso para mí fue como un fallito que ellos tiraron ahí que no debieron haber tenido. Pero amigo estas son las cinco cosas. El próximo video es cinco cosas que yo pienso debo mejorar para la próxima generación así que no se lo pierda like y subscribe.